¡Vamos! ¡Vamos! Dime qué darán los retos de otra noche En la vida eterna Pero ayer es solo ayer Y hoy yo quiero en sueños descansar Abrazado a la nada, mi cabeza sigue dando tu voz Como el borracho que es que estamos usando en el video De tuya decidida las llores traño, las que no lastiman Pues es una de estos pies que ven así tirados sin moverme Y yo quiero en sueños descansar Ayer parecía que te he tirado Cuando casi no he muerto Dime qué darán los retos de una noche En la vida eterna Pero ayer es solo ayer Y hoy yo quiero en sueños descansar Dime qué darán los retos de una noche En la vida eterna Pero ayer es solo ayer Y hoy yo quiero en sueños descansar Secretar el Cronví orbitals que visite la noche Dime qué darán los retos de una noche Más eiser La vida eterna